Bueno, vamos con la segunda parte del tema 7, sobre la economía y la sociedad en el pleno feudalismo peninsular. Hablamos de cómo se forman las ciudades en función también de los avances de la reconquista y hay tres tipos de las ciudades del Camino de Santiago, las ciudades castellano-leonesas vinculadas a la repoblación y la reconquista y las ciudades musulmanas reconquistadas al islam. Bueno, a veces se pone un cuarto tipo que realmente tiene que ver principalmente con el reino de Galicia que son las ciudades de dominio eclesiástico. El resto de las ciudades son en principio de realengo y en algunos casos de dominio señorial laico. Pero, de todas maneras, en Galicia se da esto de que la mayor parte de las ciudades, con la excepción y no continuada de La Coruña, Betanzo, Rivadé, Uribeiro, la inmensa mayoría depende del obispo o del arzobispo de Santiago o del obispo de las diócesis, está hablando de Orense, de Lugo, de Tui, etc. Ciudades que ya desde el siglo V, desde la época sueda, fueron utilizadas como sedes de las diócesis episcopales. Por lo tanto, ahí se da cierta continuidad en algo que veremos en su momento, en el tema XI, cuando hablemos de las identidades peninsulares y sus variantes, la verdad, tradicionales del feudalismo. Y es que la característica probablemente principal del feudalismo gallego será la excemonía de la Iglesia en su clase dirigente, que se refleja en el control de la Iglesia. En fin, en resumen, que la revitalización del desarrollo urbano en la península ibérica sigue tres vías. Por un lado, ciudades romanas, juevas y visigodos, reutilizadas durante la plena Edad Media, al calor de este resurgimiento urbano, fenómeno europeo, pero que afecta a la península ibérica. En segundo lugar, hay nuevas ciudades de creación cristiano-occidental durante la plena Edad Media, tanto en el norte, en el camino de Santiago, como en el centro, en las ciudades castellanas y leonesas de la Reconquista. Y en tercer lugar, claro, la remodelación a la baja de las ciudades de Al-Ándalus. La importancia final de todo este tipo, de los tres tipos de villas y ciudades, aparecidas en diferentes momentos de la historia plenumí, la importancia final dependerá de cuánto importante sea en estas ciudades el comercio y la industria. Me refiero al comercio como Europa, incluso más allá de Europa. Con lo que nos penetramos en el siguiente tema, sobre esta lección de economía y sociedad entre los siglos XI y XIII, que es el comercio, de lo que venimos hablando constantemente, como factor, junto con el auge de las ciudades, del que es inseparable como factor de la reactivación económica en la península ibérica en todos los ámbitos. No solo en el urbano, obviamente, sino también en el ámbito rural. Claro, en este sentido, el peso que tiene el señorío feudal y en general lo que hemos llamado el feudalismo de cruzada que tenemos en la península ibérica no favorece el comercio vinculado a la actividad industrial. Me explico. No favorece el comercio vinculado a la actividad industrial. ¿Por qué? ¿Para qué producir? Si los señores tenían a su mano dinero líquido con cierta abundancia producto del botín que obtenían en las gracias contra los musulmanes o en el propio saqueo de las ciudades reconquistadas. Y además, a lo largo de estos siglos, sobre todo en los siglos XII y XIII, disponían de los impuestos que tenían que pagar los reinos de taifas a la corona de Aragón, a la corona de Castilla y a los diferentes señores que también ejercían control sobre determinados reinos de taifas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenían manera, otra vez nos encontramos con el mismo tema de cuando hablamos de las tierras, sobre todo de los hombres y la demografía. Si tenían a su mano dinero líquido que podían obtener del Islam, pues de su interés por el comercio y por la industria. ¿Para qué producir, para qué industria manufacturera, si ellos podían comprar con dinero los productos que necesitaban para mantener su nivel de vida y sus ejércitos? Aún así, claro, el comercio avanzaba porque había una demanda de las ciudades, por un lado, y porque estos gastos suntuarios de las élites feudales, necesitaban negociar pagando con dinero los productos de lujo que llegaban a través del camino de Santiago en un primer momento y después ya del Mediterráneo e incluso de Oriente por el lado este de la península. Por lo tanto, estos gastos suntuarios incluso crecerán durante los siglos XIV y XV con la crisis del feudalismo porque, vamos a ver, está pasando con la crisis actual económica, es decir, que la penuria es para la mayoría de la sociedad porque se puede estar dando el fenómeno que se da ahora y que se vio también en la crisis del feudalismo en que las dificultades económicas se repartan desigualmente y que incluso la clase dominante puede fortalecer su poder, en este caso la clase feudal, y mantener su nivel de vida a pesar de la crisis bajo medieval. Eso le costó finalmente el poder, los excesos cometidos en ese sentido a la clase feudal en la península ibérica, pero no por eso dejaron de hacerlo, por aquello del chiste ese de que va un alacrán encima de una tortuga para atravesar un río y la tortuga dijo, bueno, yo te dejo subir a la concha porque sé que tú no me vas a atacar porque sería un error para ti porque nos ahogaríamos ambos, ¿no? Y entonces al final el alacrán pica a la tortuga y se hunden ambos y entonces le dije, pero ¿por qué has hecho esto? Y dice, es que va en mi carácter, dijo, va en mi carácter, ¿no? Y el carácter, ya sabemos, de esta clase dominante durante la época feudal era, en este sentido, muy depredador, ¿no? Independientemente de que su triunfo, pues tenía otros, en la plena Edad Media tenía otros beneficios y otros aspectos, si no positivos, para el conjunto de la población si no hubiera subsistido tanto tiempo, no hubieran existido tanto tiempo en los siglos. Bien, ¿qué novedades durante la Edad Ceudal nos encontramos tocante al tema del comercio? Local, de largo alcance y de medio alcance. Lo primero es cuando aparecen en todas estas nuevas urbes las ferias y los mercados urbanos de ámbito en general, diríamos hoy, comarcal o así. En segundo lugar, una mayor circulación monetaria que sería un patrón diferente, según hablemos de la corona de Cataluña, corona de Aragón y Reino de Navarra, o según hablemos de Castilla y León. En el primero de los casos, la base de las monedas monetarias que permitía alimentar estas urbes, este comercio, es la plata, siguiendo el modelo caroligio. Y después en Castilla y León, siguiendo lo que había sido el modelo primero suevo, después visigodo y beneficiándose también de caudal monetario que obtenían de Al-Ándalo, siguen el oro como base del sistema monetario, decía el castellano leonés. Me refiero a las monedas que sirven de referencia para otras ya, claro. Incluso en el caso de Castilla y León, de plantas también que se usó, y desde luego de bronce y otro material más barato, etc., para las monedas de millón de menos entidad económica. El tercer avance o novedad en el mundo del comercio es el oficio de cambiadores, que los primeros aparecen en Santiago de Compostela en el siglo XII, y al mismo tiempo los judíos, como un estatus social que se especializa en el comercio también, en el cobro de tributos y la práctica de determinadas profesiones, que sería y otras, pero es inseparable explicar el auge del comercio en la Edad Media, sin hablar de los judíos, que dominaba, por ejemplo, en el camino de Santiago, el tránsito de mercancías, y que concretamente eran los mayores especialistas en el comercio de dinero y en la práctica de la usura, con unos intereses desbocados. En el siglo XII, un 100% de interés anual. Es decir, que al cabo del año le cobraban el doble que habían recibido a víctimas, a los que necesitaban de su dinero. Por influencia de la monarquía, se fue reduciendo a, posteriormente, en el siglo XII, pero en el XIII y los siglos siguientes, este interés que cobraban por las prácticas usureras, los judíos, a un 25%, aún así, es una cantidad importante. Claro, ellos generaban riqueza, pero al mismo tiempo, se beneficiaban muy personalmente de esa necesidad que tenía la economía y las personas de dinero y de bienes de consumo. Es una de las bases que favorecieron el antisemitismo de tipo popular, manipulado por la nobleza y, finalmente, por el Estado a lo largo de la baja edad media. Una cuarta novedad, en cuanto a la práctica del comercio, son las sociedades mercantiles, que estaban muy avanzadas en el norte de Italia. Hay una influencia, sobre todo en Cataluña, de Venecia, Florencia, Génova, toda esa relación de Cataluña con el Mediterráneo, pues benefició al comercio internacional, incluso local y de medio alcance, que se practicaba en Cataluña y en la Corona de Aragón. Bueno, los genoveses también estuvieron muy presentes en Sevilla y allí tenemos también sociedades mercantiles, que se trata de una asociación para la organización del comercio que va más allá del mercader transhumante. Los medios de transporte eran relativamente pobres para un comercio de ámbito peninsular, en la Corona de Castilla, de Aragón, Reino de Portugal, etc., con la excepción del Camino de Santiago, que, como todos sabemos, se trazó sobre una calzada romana que fue en el siglo XI restaurada para lo que hemos llamado también el periodo más floreciente del Camino de Santiago durante esta plena Edad Media, durante la Edad Seudal plena. Bueno, aparte del Camino de Santiago, que es, digamos, el eje, el renacimiento urbano y comercial de la península ibérica hasta la toma de Andalucía. Entonces, en la medida que se amplía la conquista hacia el sur, pues surgen tres polos mercantiles importantes de Barcelona. Bueno, es el primero de todos y surge, me rectifico, surge a partir de la expansión de Barcelona hacia Mediterráneo. Y eso es la salida al mar, digamos, de la Corona de Aragón. Y por la parte de Castilla, pues Burgos, el primero, y después Sevilla. Entonces tenemos Camino de Santiago, especialmente Santiago de Compostela, y después Barcelona por el este, y Sevilla y Burgos, que por cierto formaba parte también del Camino de Santiago, pues para la Corona de Castilla. Entonces tenemos estos polos, de manera que en algún momento dado, en el siglo XIII se produce desde el punto de vista de la Corona de Castilla, digamos, un deslizamiento cara al sur de su eje económico. Si en el siglo XI y XII fue el Camino de Santiago, como eje transversal horizontal, a partir ya del siglo XIII será el eje vertical que iba del Cantábrico al sur, que deja aislado, por lo tanto, a Galicia, desde el punto de vista comercial, de alguna manera, porque este nuevo eje vertical surge en el momento en que el Camino de Santiago está ya en las puertas del retroceso, en el número de peregrinos y de comerciantes que lo utilizan, que será muy evidente en la bajada media en los siglos XIV y XV. Este encajonamiento, en este caso mercantil de Galicia, junto con el encajonamiento que supuso el avance de la Reconquista, de hecho, esto que estamos hablando en el ámbito comercial es consecuencia también del avance de la Reconquista, pues generará, cuando lo veamos en el tema XI, pues lo que llamamos el feudalismo gallego, que será la base objetiva que dé lugar a la formación de la nacionalidad gallega en la Edad Media. Ya digo que sobre esto lo hablaremos, clio mediante, en el tema Conocer. Bueno, el Camino de Santiago, ya lo dije, es donde se manifiestan los primeros burgueses y la primera serie de creación o revitalización de urbes en la corona de Castilla, de Navarra y de Aragón. Confirmando la tesis de Henri Piret, que decía que el comercio es quien genera las ciudades. Y vale, no es así en el caso de las ciudades que surgen al calor de la Reconquista y la población o de las ciudades recuperadas de Alándalos, que a su vez, claro, eso sí es cierto, su momento de esplendor en el siglo X fue un producto del comercio. Total que, como siempre, los factores simplistas a la hora de la determinación, de los procesos históricos, pues hay que matizarlos y complejizarlos siempre. Bueno, de todas maneras, en el caso del Camino de Santiago, de una manera incluso simple, es cierto esto que decimos, de que el comercio es lo que genera la red de Burgos que entre Jaca y Santiago de Compostela, a la que hemos venido con cinto referencia constante hasta ahora. No creáis que son los redes de Castilla y León no son los que fomentan más Camino y Santiago como itinerario comercial, sino que son los reyes de Aragón quienes lo hacen fundamentalmente y, de alguna manera, también los de Navarra. Digamos que Castilla y León supo más bien ver la importancia que para la Reconquista tenía el Camino de Santiago desde el punto de vista político y militar que desde el punto de vista comercial. La corona de Aragón, que nació por deslizamiento hacia Occidente de Catalun, del principado del condado de Barcelona, pues naturalmente por contener a Cataluña en su seno tenía mucho más claro que la corona de Castilla la importancia del comercio, ¿no? Aunque, ya digo, todos al final acabaron en la misma dirección y la corona de Castilla generó después el polvo muy importante del comercio, pues se pusieron burgos para el tráfico de la lana y otros productos y Sevilla para esto y muchas otras cosas hasta empalmar terminada la Edad Media con la formación del imperio en América Latina. El comercio catalán, por lo tanto, y por extensión el comercio aragonés, contrasta, como decimos, con la situación de Castilla y León, que fue por detrás de la corona de Aragón y del principado de Cataluña en este sentido Barcelona, ya en los siglos IX, X y XI está muy activa en el comercio internacional de oro y esclavos como intermediaria, como ciudad intermediaria entre la cristiandad y el islam. Un viajero judío en el siglo XII dejó escrito, maravillado, pues, las naves que estaban, que habían arribado al puerto de Barcelona, en el momento que él la visita, visita la ciudad y venían, pues, de todo el Mediterráneo hasta Grecia, de África, del Norte y del próximo Oriente. Claro, al calor de esta experiencia precoz en el comercio internacional por parte de Barcelona, pues, la corona de Aragón, mientras, en el siglo XIII, mientras Castilla completa la reconquista hacia el sur, pues, la corona de Aragón se encarga de iniciar lo que será su imperio mediterráneo, data del siglo XIII, la toma de Mallorca y de Sicilia. Y en los siglos XIV y XV, la corona de Aragón, pues, conquista Cerdeña, Nápoles y Atenas. Bien, pasada lo que, en fin, la economía en su parte más dinámica, urbes y comercio, tocaría la parte segunda de este tema, que son las clases y los grupos sociales de las que hemos hablado ya, pero que ahora vamos a decir a algunas cuestiones más referidas siempre a la plena Edad Media, al pleno feudalismo. Bueno, lo primero, naturalmente, ya lo vimos, es que estos siglos XI, XII y XVII, pues, suponen el fortalecimiento de la nobleza feudal desde el punto de vista territorial, pero es que, además, eso no lo precisamos tanto en la lección anterior. es que las familias de la alta nobleza controlan la mayor parte de los obispados y de las grandes abadías. Es que, además, como era de prever, controlan buena parte de los cargos palatinos y constituyen y constituyen la parte más destacada de las cortes de la monarquía, de disputa, claro, con los grandes prelaos, etcétera, pero que, a su vez, también eran grandes señores feudales, pero, de todas maneras, con una hegemonía clara, en las instituciones de la monarquía en estos siglos pleno medievales. Este fortalecimiento de la nobleza feudal es anterior en Castilla-Aragón. En Castilla se da en el primer siglo de la plena Edad Media, en el siglo XI, en Aragón, más bien, hacia el siglo XII, y este proceso de plena feudalización durante los siglos XI, XII, XIII, pues, claro, es consecuencia de la obtención rápida de nuevos territorios a partir de la conquista de Toledo, en el centro y no sur de la península, una vez más, hablamos de ese tema, pero también de un fenómeno que acontece en la retaguardia y que puede pasar desapercibido. Que pasó antes en Galicia, conforme la frontera se desplazó hacia el sur, pero que ahora pasa también en todo el centro septentrional de la península ibérica. Y es que el vacío, los vacíos que crea la emigración de la población cristiana para repoblar tierras y ciudades en el sur, generan una mayor señorialización en los reinos cristianos del norte, que se hacen fácilmente con sus pequeñas propiedades y que aprovechan, digamos, esa debilidad, sobre todo del campesinao, para imponer mayores rentas y servicios feudales. Un proceso que ya se vive antes en Galicia y que se generaliza en los siglos XII y XIII conforme desciende la población como consecuencia de la inmigración al sur, que supone, como digo, una mayor feudalización de la parte norte de la península ibérica. Bueno, ya vimos en el tema VI cómo se fortalece esta nobleza territorial gracias a las atribuciones jurisdiccionales de tipo público que se unían al poder ya privado que tenían como en el ámbito de las propiedades rústicas. Pues bueno, decirlo, pero con otras palabras, en el siglo XII crecen enormemente los honores y las tenencias que los conceden a estos grandes señores como premios por la reconquista y conforme avanza a la reconquista el señorío jurisdiccional se extiende a toda la península pues llegando los bolsillos de los grandes señores pero también como acortes de tipo más inmobiliarios como son tierra o mobiliario como personas a sus servicios que la hacen extraordinariamente superosa y poderosa. La nobleza castellana se considera que en el siglo XIII entre los siglos XII y XIII duplica su poder territorial y vasallático duplica imaginaros vosotros que ese proceso determina claro toda la historia no solo peninsular no solo más plena sino también después tendrá sus consecuencias en la baja edad media por las propias reacciones señoriales y feudales a la crisis del feudalismo. En el siglo XII se generaliza la institución del mayorazgo en las familias nobles de manera que se mantiene indiviso el patrimonio tanto jurisdiccional como territorial puro de las casas nobles de las casas nobiliarias transmitiéndolo al heredero normalmente el homogénito de la familia esa institución facilita la no fragmentación del patrimonio jurisdiccional y territorial de las casas nobiliarias cuyo destino es simplemente incrementar su poder y no será hasta muy tarde cuando resulten derrocadas que ese poder desaparece pero van a resultar derrocadas de una manera global o sea no por la vía de la subdivisión de su patrimonio salvo casos en fin especiales etc el general es así también en esos siglos XI, XII o XIII se refuerza la idea de exiliación de estirpe y de linaje y la memoria es decir la memoria genealógica en estas grandes familias de la nobleza transmutadas en grandes señoríos feudales que pugna con la iglesia en el control de tierras y de los años pero también pugna con la monarquía quizá no en Galicia pero sí en Castilla la monarquía consigue tener el dominio directo de cierto número de tierras y de ciudades en pugna con el poder feudal dentro de esa ambigüedad de la monarquía feudal por un lado tratar de servir en sus propios intereses que son los intereses de Estado digamos en favor de la cosa pública con una posición arbitral respecto a las diferentes clases sociales y por otro la ambigüedad de que al mismo tiempo el propio monarca pues era el mismo el primero en los señores feudales bueno como como evoluciona la nobleza alto medieval a la nobleza pleno medieval y por lo tanto feudal desde el punto de vista de las denominaciones que se utiliza para representarlos antes eran magnates ricos homens acaban siendo simplemente dentro de esa unificación que se produce por arriba de de los grandes propietarios señores de los años pero después esto es muy interesante hay una serie de figuras que aparecen en la documentación alto medieval incluso en el siglo XI hasta que se unifica como dando lugar a esa pequeña nobleza muy importante porque constituye la base social del mundo de los privilegiados el mundo de 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 la nobleza en su conjunto son los milites caballeres en Cataluña infanzones y fijos d'algo en la corona de Castilla hay otros nombres que aparecen quizá de todos estos es el nombre más antiguo es el de Militis que significa guerrero porque claro se trata de pequeños nobles que no tenían grandes propiedades ni vasallos sino que dependían de la fuerza de su linaje y de su dominio de las de las armas bueno ya entre los siglos XI XII y XIII se producirá la fusión entre estos caballeros pequeños que a falta de grandes propiedades y tenían su destreza podían presumir de su destreza militar se produce la fusión en el ámbito de las mentalidades con los grandes señores cuando ya en la plena edad media los grandes señores quieren ser y en algunos casos lo son en otros menos los primeros caballeros de sus estados sobre eso hablaremos en la lección siguiente sobre mentalidades colectivas después otro estrato que acaba la nobleza estrato bajo de la nobleza que acaba converciendo con los anteriores en constituir la base social de la pirámide feudal son los caballeros villanos a los que hice referencia que se constituyen en las ciudades fronteras de la de León y las dos castillas bueno aparecen en las nuevas villas de repoblación de origen son hombres libres plebeyos en buena medida venían de urbes pero también del campo del norte peninsular y se distingue del resto de los ciudadanos en que podían mantener un caballo y comparecía cuando había un llamamiento militar del rey o de un señor importante si había dependencia de un señor importante sobre todo comparecía a los ejércitos del rey para la reconquista como caballo con su caballo es decir peleando a caballo que obviamente el origen del término caballero que adquiere después toda una dimensión ideológica mental incluso religiosa importante el origen está en el mundo militar son los que pelean a caballo bueno tanto la corona de Castilla como de Dragón como de Navarra como el reino de Portugal acaba transformando estos caballeros villanos villanos de villa de villa urbana hay que tener mucho cuidado porque también a veces aparece villano como sinónimo de rústico en el latín medieval aplicado a los que vivían en villas en villas rústicas aquí en este caso caballeros villanos bueno yo no sé no excluyo que pueda venir también tener un doble sentido un sentido peyorativo no aludiendo a su carácter plebeyo pero suponemos que que el nombre es más bien tiene origen historiográfico se refiere a los caballeros de las ciudades no a este a este estrato tan peculiar que acaba siendo colectivamente transformados en hidalgos por parte de los monarcas de los reinos cristianos de la península ibérica y engrosan entonces a esa pequeña nobleza de origen hidalga con un linaje noble que a la que me referí en el apartado anterior tenemos tenemos por casi por último por lo menos en lo relativo al mundo rural el campesinal que resumo hemos hablado bastante hasta ahora de lo que era la clase social mayoritaria en el feudalismo y yo incluso diría en toda la edad media también para incluyendo también el modo de producción alto medieval que es el campesinado claro a partir del siglo XI ellos constituyen el tercer orden de la sociedad los que con su trabajo tenían que alimentar al orden de los defensores y al orden de los rezadores bueno los vimos como las diferentes figuras jurídicas del campesinado propietarios libres siervos colones se acaba unificando y por lo tanto podemos hablar con la plena edad media simplemente de los campesinos vasallos porque digamos ese nuevo tipo de relación de dependencia con su señor judicial se supropone y es más importante acaba siendo más importante que sus diferentes orígenes como campesinos dependientes claro la mayoría de estos campesinos vasallos tienen un origen libre y se protegen a sí mismos con las comunidades de aldea que tienen un origen remoto en las estructuras indígenas de todo el norte peninsular en las zonas de mayor implantación germánica como puede ser los alrededores de Braga o los campos góticos castellanos pues también damos por hecho que ahí existe una influencia de la base social de los huevos y los visigoros que invadieron la península y que después determinaron sobre todo los visigoros la alta edad media germánica y también hay una influencia de tipo comunalista entonces las comunidades de aldea se generalizan a partir de se generalizan las aldeas fenómeno como hábitat prioritario del campesinado fenómeno que sucede también en el tránsito del siglo X al siglo XI entonces esas comunidades de aldea de origen prerromano claramente que persistirán hasta el final de la Edad Media yo vivo en una aldea Caldelas que era comunidad de aldea en el siglo XV y además que los zoros que tienen con su señor que era un monasterio eran colectivos por ese motivo o sea que tendrá una larga duración este fenómeno de las comunidades de aldea que por supuesto es la base más antigua bueno relativamente menos no tanto como la cultura de los castros pero la base más antigua desde el punto de vista de lo que es nuestra civilización actual del movimiento comunero existente sobre todo en la posesión de bosques en Galicia las comunidades de aldea pues no aparece como este nombre en la documentación pero se deduce por los datos que hay de las tareas que comparten por ejemplo y de las posesiones colectivas de bosques de prados y las tareas agrícolas que comparten un fenómeno que la Galicia contemporánea todavía estuvo presente por lo menos hasta la primera mitad del siglo del siglo XX y la forma institucional que pueden tener pues muchas veces son es la parroquia sobre todo en su origen y en otros casos son los consejos rurales entonces es muy importante porque esto hacía de digamos de escudo para para estas aldeas de campesinos en su mayoría de origen libre que ahora son campesinos vasallos y que a veces pues en la relación que tienen con su señor pues hacen valer ese peso colectivo que tenían no siempre no siempre pero a veces le hacen valer ese peso colectivo que tenía claro esto estamos hablando de Castilla de la corona de Castilla de León y de la parte occidental de la corona de Aragón porque Cataluña es muy distinta en Cataluña entre el siglo XI y el siglo XV se mantienen figuras jurídicas de servidumbre que en el resto de la península desaparecen con la transición al feudalismo pleno es decir figuras de tipo servil que son más propias de modo de producción alto medieval que de modo de producción pleno medieval o feudal o sea que son los servos de la glada lo que se dice en una terminología un poco decimonónica pero es cierto es decir se trata de campesinos que que dependen que están adquintos a la tierra que eran aquellos siervos rurales de los que hablamos en la alta edad media pero que en Cataluña estos esta forma jurídica resurge en el siglo XI y está vigente en el XI en el XII en el XIII en el XIV y del XV para un sector de la población que se llamaba los payeses de remensa remensa es redención y hace referencia a una indemnización que tenían que pagar a su señor para ser manumitidos es decir para poder pues tener movilidad e irse a otra tierra y a otro lugar cosa que la servidumbre de la gleba le impedía bueno esto dará lugar a una vuelta tan importante como la de los irmandiños en el siglo XV a finales del siglo XV y bueno forma parte de esa paradoja que supone Cataluña por un lado muy avanzada en tanto a ciudades a industria a comercio y por otro lado tan retrasada en lo tocante a sus a sus relaciones sociales por lo menos en esta parte que tiene que ver con los payeses de remesa bueno hay dos clases nuevas que surgen en el mundo urbano que es la burguesía y el artesanato la burguesía viene de la palabra burgo y significa originalmente los que vivía en el burgo en la pequeña villa es una palabra de origen altimedieval y que después acaba siendo digamos absorbida por los mercaderes y los comerciantes que constituye el componente principal de la burguesía en las ciudades medievales de toda Europa lo pasa con asimilados pues notarios y otras profesiones incluso hidalgos urbanos incluso clero muy urbanizado clero medio como los canónigos de las catedrales todos ellos juntos pero siempre o también los dirigentes de los gremios la parte digamos de las cofradías artesanales que suponen los maestros sobre todo en las cofradías y los oficios artesanales más desarrollados todo eso constituye lo que llamamos generalmente de oligarquías urbanas y en fin esta burguesía pues es la mayor novedad desde el punto de vista sociopolítico y económico social y político en cuanto a lo que sabemos de las sociedades medievales y es una parte contradictoria con otros aspectos del modo de producción feudal pero inseparable también del feudalismo que verá su papel histórico limitado por la hegemonía de la nobleza y de los prelados feudales que no se verán libros del feudalismo hasta mucho después de la Edad Media hasta las revoluciones burguesas en el siglo XVI sobre todo en el siglo XVIII es decir hasta la revolución de 1789 como símbolo de todo ese proceso de ascenso de la burguesía y de derrota de un feudalismo que ya no será el feudalismo medieval sino de un feudalismo con la rectificación que en la Edad Moderna supone el comercio y sobre todo el poder omniumno del Estado bueno el artesanato es el común de las ciudades lo que en la documentación en italiano se llama el Popolo Miudo pero aparece en la documentación también por ejemplo gallega esto del Popolo Miudo que organizado se trata de una clase social organizada nueva de trabajadores urbanos organizada en gremios y que protagonizará la conflictividad social interna en las ciudades contra las solidaridades urbanas aunque a veces hacen causa común contra su adversario común que es el poder feudal con la burguesía como sucederá en la revuelta de los irmandiños en 1469 porque y voy terminando el auge de las ciudades provee de aliados potenciales del campesinado en la lucha contra los señores feudales desde la Chaterie francesa hasta la revuelta de los irmandiños en la segunda mitad del siglo XX en la Chaterie esa alianza no se pudo fraguar con la ciudad de París y dirigida por Etienne Marcin y también en rebeldía porque la Chaterie duró 10 días y fue reprimida violentamente pero en la revuelta de los irmandiños sí que triunfó esa alianza campo-ciudad burguesía artesanos y campesinos que consiguieron derrocar a la oligarquía feudal de una manera históricamente definitiva entre 1467 y 1469 pero en fin eso es otro otra historia sobre eso hablaremos en el tema sobre conflictos sociales y revueltas bajo medievales y terminamos aquí la edición de hoy número 7 la próxima semana hablaremos de mentalidad y sociedad en los siglos XI XII XIII ¡Gracias! 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 ¡Gracias!